¿Qué es? Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Me alegra saludarlos. ¿Nos podemos acercar? ¿Me confirman? ¿Sí? Claro que sí. Fuerte y claro. Buenas noches. Quiero darles una más corte al bienvenida en nombre de Inglés Corporativo a esta subideoconferencia informativa. Mi nombre es Elena Méndez y con mucho gusto voy a estar acompañándoles y brindándoles un saludo. Después la información que se requiere antes del inicio del próximo módulo. Felicidades que han tomado de iniciar o de continuar pues la adquisición de la lengua, ¿verdad? Del idioma inglés. De manera pues que vamos a iniciar. Vamos a compartir en primer lugar pues una presentación que les tengo acá para que vayamos pues avanzando, ¿verdad? Vamos a hacer un par de pausas para poder contestar algunas preguntas y al mismo tiempo mi compañera Flor Sánchez está conectada y a través del chat con mucho gusto va a estar respondiéndoles las consultas que ustedes puedan tener. Estamos entonces hablando que acá en Inglés Corporativo nosotros estamos ejecutando el programa Inglés Online. Este es un programa semi-intensivo que está compuesto de estos niveles. Vamos a conocer primero la estructura del programa y vamos con, tenemos el nivel principiante para apagar todos los micrófonos para evitar que el sonido del entorno pueda interferir con los demás participantes, ¿verdad? Si usted tiene alguna consulta, levante la manita que le vamos a dar la palabra. Vamos entonces, decimos que tenemos el nivel principiante, son tres módulos del nivel principiante, principiante uno, principiante dos, principiante tres. Luego vamos con el preintermedio, igual tres módulos, el intermedio, otros tres módulos, preavanzado y llegamos al avanzado. Cada uno de estos módulos se cubre en cuatro semanas, por eso es que el nivel principiante estamos hablando de tres meses, el preintermedio tres meses y así sucesivamente. El programa completo entonces comprende de 15 meses y en estas cuatro semanas de duración de cada uno de los módulos tenemos también dos componentes. Y es importante pues que todos estemos claros en este punto. Aquí estamos haciendo una combinación, es decir, usted va a tener videoconferencias que son sus clases, ¿verdad? Esto estamos hablando de una hora diaria de lunes a jueves. Tenemos disponibles tres horarios. Usted ya seleccionó el horario en el cual desee estar inscrito. Igual se los menciono por si en algún momento en el siguiente módulo de repente, pues a usted le conviene más otro horario, ¿verdad? Porque le han rotado su horario en el trabajo o alguna otra situación muy particular. Sin embargo, pues el horario que usted ya escogió ya no lo puede cambiar para este módulo porque ya está la inscripción registrada, ¿verdad? Entonces ya no hay posibilidad de cambio. Tenemos entonces de una a dos de la tarde. El segundo horario es de ocho a nueve de la noche. Y el último horario disponible es de nueve a diez de la noche. Todos de lunes a jueves. Salvo que por alguna razón, ¿verdad? Muy fuerte se tuviera que suspender alguna clase, lo cual no sucede con frecuencia. Nosotros les estaríamos pues comunicando y existe la posibilidad de que se pudiera cubrir en algún viernes, ¿verdad? Pero eso sería en un escenario excepcional, ¿verdad? Pero igual pues lo menciono porque cabe la posibilidad, ¿verdad? Pero no es que suceda con frecuencia. Continuamos entonces. Estamos hablando aquí de la estructura del programa. Decíamos que tenemos dieciséis videoconferencias, una diaria de lunes a jueves. Ahí tenemos dieciséis horas. Y luego tenemos el complemento que son veinticuatro horas teóricamente porque en realidad ustedes tienen habilitada su plataforma veinticuatro siete. Entonces nosotros les habilitamos una plataforma de aprendizaje. Ya vamos a ir a visitarla, ¿verdad? En donde ustedes van a encontrar videos explicativos, ejemplos, ejercicios, foros de discusión. Este es un programa rico en recursos para que usted pueda desarrollar las competencias y adquirir el idioma inglés. Entonces usted tiene ahí ejercicios que le van a ayudar a reforzar los conocimientos y las prácticas que ha tenido en sus clases. Entonces encuentra también sus exámenes, sus evaluaciones están ahí y la plataforma les está calificando automáticamente en tiempo real. Quiere decir que usted va a poder monitorear su avance en tiempo real. La nota mínima para aprobar esos módulos es del ochenta por ciento. Ocho. Ocho es lo que se pide para que usted pueda aprobar el módulo y eso usted lo desarrolla en la plataforma. A veces su facilitador le dejará algún ejercicio, alguna práctica adicional, pero eso es para ayudarle a que usted practique mucho más. Recuerde que mientras más practique usted mejor aprende. Entonces de esa manera, pero las evaluaciones que son las que le van a brindar la ponderación para que se le vaya acumulando su calificación final son las que están en la plataforma. Esos son los ejercicios que usted debe desarrollar. Ahí debe de prestar su mayor concentración y atención. Los exámenes que están en la plataforma, ya que ellos van sumando hasta que llega a usted al ochenta o arriba del ochenta por ciento de calificación final. Seguimos entonces y tenemos acá que durante las videoconferencias, mire, así es como se va a ver su clase. Todos con las camaritas encendidas, todos aquí con su nombre completo de acuerdo al DUI. Aquí está su facilitador en tiempo real. Este día estamos aquí muchísimas personas porque esta es una información general que nos concierne a todos los que tenemos el próximo inicio. Pero a partir del lunes, que ya son las clases, el inicio de clases, usted va a estar en un grupo donde hay pocos participantes con un facilitador asignado y que va a estar en tiempo real brindándole todos los ejercicios, las prácticas, las explicaciones que usted necesita para apoyar su proceso de aprendizaje. Ahí ya van a ser grupos pequeños y van a ser también pues ya los de su nivel, porque de repente aquí habemos preavanzados, habemos intermedios, aquí habemos principiantes uno, pero es porque la información es de carácter general y nos concierne a todos. Entonces vemos que la duración de cada clase es de sesenta minutos. De manera que nosotros les esperamos a ustedes que se conecten los sesenta minutos, no solo los diez primeros minutos, no solo los veinte primeros minutos, sino los sesenta minutos. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque mientras usted más tiempo esté conectado, usted va a practicar más, va a escuchar las explicaciones, de repente las preguntas que hagan los compañeros le va a reforzar su proceso de aprendizaje. Entonces, el que se va a beneficiar de todo esto es usted. Así es que esperamos que usted se conecte todos los días, los sesenta minutos, ¿verdad? Que dura cada clase, para que usted saque el máximo provecho de todos los recursos que este programa pues le provee. Decíamos mostrar en pantalla el nombre completo según el DUI. ¿Cómo hacemos esto? Mire, usted ubica el cursor sobre su camarita en este momento. El mouse o si usted lo está haciendo desde la computadora o desde el teléfono. Usted lo ubica en la esquina superior derecha, se le van a marcar tres puntitos cuando usted, cuando usted coloque el mouse sobre su cámara. Bueno, si usted le da clic a esos tres puntitos, ahí le va a aparecer la opción renombrar, si lo tiene en español. Le va a aparecer rename, si lo tiene en inglés. En ese espacio es donde usted le da clic y digita su nombre completo. Muy bien, mire, ya lo están haciendo, los felicito, ya están cambiando el nombre. Muy bien. Y luego, pues ya usted le da a aceptar y ya tiene ahí su nombre completo de acuerdo al DUI. Ahora, antes de usted ingresar a su reunión, se le pide que se registre, así como hizo para poder entrar a esta reunión. ¿Verdad? Entonces, usted se registra con el correo electrónico con el cual usted pues se inscribió y se registra con su nombre completo de acuerdo al DUI. Y recordamos, pues, el tema de las cámaras encendidas por efectos, pues, de interacción, ¿verdad? Estar con un grupo de compañeros donde solamente se ven las pantallas negras, no se genera aquella interacción que debe haber en un grupo que están acompañándose en el proceso del aprendizaje. Además, su facilitador necesita poder apreciar cómo usted gesticula a la hora de participar, a la hora de practicar, de manera que pueda darle la retroalimentación correspondiente en el momento, ¿verdad? Que tiene que ser. Vamos a ver aquí, me están manchando, mire. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver entonces. Ok, continuamos entonces. Entonces, de esta manera es como usted va a apreciar su aula, ¿verdad? Ya cuando esté con su facilitador y con su grupo de compañeros a partir del próximo lunes. El lunes 27 estamos iniciando. Las personas que se han inscrito a la una de la tarde a esa hora, las personas que se han inscrito a las ocho a esa hora y las que se han inscrito a las nueve, pues, a esa hora se conectan, ¿verdad? Y de manera, pues, que usted ya pueda iniciar con sus clases. Ahora bien, quiero comentarles que usted va a recibir un correo electrónico similar a este y también va a recibir la misma información a través de WhatsApp. Nosotros lo enviamos por las dos vías para asegurarnos que usted tenga todo lo que usted necesita para poder incorporarse a sus clases. Lo que sí les pedimos, por favor, es que cuando usted reciba, ya sea el correo o el WhatsApp o ambos, por favor, nos confirmen de recibido. Esto es sumamente importante para nosotros porque de esa manera nosotros estamos seguros que usted tiene todo lo que necesita para poder incorporarse a sus clases a partir del lunes 27, que es dentro de un par de días, ¿verdad? Entonces, mire, esto es el correo. Quiero que veamos toda la información que usted tiene. Vamos a ver. Dice el asunto y aquí le vamos a mencionar el módulo en el cual usted está inscrito. Este correo que les estoy mostrando es a manera de ejemplo, pero usted va a recibir el correo ya con la información que le corresponde a su grupo, al grupo al que usted pertenece. Entonces, enlace para las videoconferencias de su grupo y otra vez le pedimos confirmar de recibido. ¿Por qué enlace para las videoconferencias? Este enlace es diferente al que usted utilizó esta noche para ingresar a esta videoconferencia. El enlace que usted ocupó esta noche ya perdió su tiempo de vida útil. Ya servía únicamente para ingresar a esta videoconferencia, ¿verdad? Entonces, el que usted va a recibir en el correo y en el WhatsApp, este guárdelo, cuídelo, porque ese es el que usted va a tener que usar cada noche durante todo el módulo. Cuando usted apruebe este módulo y se inscriba en el siguiente, usted va a recibir un enlace diferente. Cada módulo tiene un enlace diferente, pero sí le funciona para las 16 videoconferencias. Entonces, le saludamos primero, luego decimos por este medio, enviamos el enlace para las videoconferencias de su grupo, el cual inicia, en el caso de ustedes dirá, lunes 27 de septiembre de 2021. Otra vez les pedimos, por favor, confirmar de recibido. Y va a aparecer acá el enlace. Este enlace va a ser diferente para todas las personas que están acá, porque cada una pertenece a un nivel y a un grupo diferente, ¿verdad? Entonces, usted va a tener el de su grupo. Ese tiene un compañero de trabajo, no necesariamente se lo va a compartir el enlace, porque no necesariamente están en el mismo nivel y no necesariamente están en el mismo grupo, con el mismo facilitador. Entonces, el que usted reciba es suyo. Ese cuídelo, guárdelo y ocúpelo e ingrese a la videoconferencia. Luego tienen el meeting ID y la contraseña. Acá, acá le van a quedar a ustedes. Le confirmamos a continuación el horario de las videoconferencias. Decíamos de lunes a jueves y aquí se va a especificar si es de 1 a 2, de 8 a 9 o de 9 a 10, ¿verdad? En el caso de cada uno de ustedes. Y le recordamos acá el módulo en el cual usted está inscrito. Luego va a aparecer el código de grupo. Este código es muy importante. Este código es como el nombre de su grupo. Y vamos a entenderlo acá, ¿verdad? Vamos a ver. Este es un, miren acá, inglés principiante módulo 1. Entonces, este código es para un nivel principiante 1. Pero usted imagínese que tuviéramos nosotros, imagínese que tengamos 100 alumnos para el principiante 1. Los 100 alumnos no van a estar en el mismo grupo. Hemos hablado que tenemos grupos pequeños. Entonces, estos 100 alumnos se dividen en el grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4 y así sucesivamente. Entonces, usted está en el grupo 3 de todos los principiantes 1. Y a continuación, aquí decía, mire, a continuación está el horario de 9 a 10 de la noche. Y lo que continúa es el mes en que va a iniciar. Para el caso es febrero. En el caso de ustedes, dirá 09 porque inicia pues en el mes de septiembre. Esto es lo que significa el código de su grupo. Y ahí sí que usted tiene que estar atento al nombre de su grupo porque de esa manera es que se llama su grupo de WhatsApp. De esa manera se llama su lista de reproducción en YouTube. Y de esa manera es como usted puede identificar a qué grupo pertenece. A continuación, le enviamos también el enlace de invitación para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Siempre se crea un grupo de WhatsApp que pertenece únicamente a ese grupito de participantes con ese facilitador. Entonces, aquí lo único que usted tiene que hacer es dar clic al enlace de invitación. Y pues usted ya va a ser incorporado al grupo de WhatsApp. Ahora le digo, ese grupo de WhatsApp tiene dos funciones. Una es para que ustedes reciban apoyo académico de parte de su facilitador. De repente usted puede hacer consultas ahí de temas académicos, de lo que sucedió en la clase, de algún tema, algún ejercicio que usted tenga alguna duda. Y su facilitador con mucho gusto le va a apoyar. Ya sea a través del grupo de WhatsApp o va a retomar la pregunta y la va a desarrollar en la videoconferencia. Eso es uno de los usos del grupo de WhatsApp. El siguiente uso es para que usted reciba información de carácter administrativo. Nosotros le vamos a estar enviando información importante. Por ejemplo, lo que les mencionaba hace un momento. De repente puede ser que tengamos que hacer alguna reprogramación en viernes. Que casi no sucede, les menciono, pero pues podría ser. Y entonces nosotros les vamos a explicar y les vamos a notificar con tiempo, ¿verdad? Con tiempo de anticipación. Entonces son esas cosas para las cuales estamos utilizando el grupo de WhatsApp. Les pido por favor que ese grupo no sea para estar compartiendo ni memes, ni cadenas, de nada de eso. Porque ustedes son personas muy ocupadas y no puede ser que en el día su grupo pase ¡pin, pin, pin, pin! Va a ser incómodo para ustedes. Y además, cuando ustedes necesiten encontrar una información verdaderamente importante, entre tanto mensaje les va a ser muy difícil encontrarla y pues eso podría generarles molestia. Entonces, para evitar todo eso, pues vamos a dejar el grupo de WhatsApp únicamente para apoyo académico y para información administrativa. Luego encuentran ustedes el enlace que los direcciona a la lista de reproducción de YouTube. ¿Qué sucede? Cada una de las videoconferencias son grabadas y se suben al canal institucional, al canal de inglés corporativo. Dentro del canal tenemos diferentes listas de reproducción. Cada lista corresponde a cada grupo que tenemos. Entonces, las videoconferencias de su grupo están en su lista de reproducción. Y para usted llegar ahí, porque usted de repente quiere volver a ver la explicación del día martes o volver a ver los últimos minutos de tal día, entonces usted puede llegar ahí y encontrar todas las videoconferencias a través de este enlace. Por eso es que todo se lo enviamos en el mismo correo, en el mismo WhatsApp, para que tenga toda la información que necesita a la mano. Y así cuando usted la tiene, la necesita, pues no ande buscando una cosa por un lado, otra por otra, sino que todo está por acá. Y luego le vamos a colocar acá cómo activar su usuario, que ya lo vamos a ver también, porque cuando usted estudia con nosotros la primera vez, usted debe de activar su usuario, uno que nosotros le creamos, para que usted pueda entrar a la plataforma de aprendizaje. Si ya es segundo módulo, tercero, cuarto, todos los módulos en adelante que usted ya está con nosotros, ya no debe activar el usuario. Eso se hace una única vez, pero es importante hacerlo, sin de otra manera no va a poder ingresar a la plataforma. Entonces acá le ponemos pues ya la explicación, el documento, en donde pues usted va a ver información importante, los detalles, para que todo lo tenga a la mano. Vamos entonces a continuar acá. Y necesito ver, antes de irnos a la plataforma, los criterios. Decíamos que los esperamos en cada una de las videoconferencias, ¿verdad? Los 60 minutos y esto es para que usted practique, para que usted aprenda, para que usted produzca el idioma y usted vaya sintiendo los avances en su proceso de aprendizaje. Ahora bien, dentro de la plataforma decíamos también que usted encuentra videos explicativos, encuentra ejemplos, encuentra foros de discusión. ¿Qué quiere decir? Que usted puede ver esos videos explicativos y puede ir avanzando en los ejercicios. Aquí este programa, esa es otra de las ventajas que tiene este programa, porque no necesariamente usted debe de esperar hasta que el profesor explique o la profesora explique en la videoconferencia el tema de hoy para después ir a la plataforma, ¿no? Usted puede avanzar todo lo que usted desee y eso es ganancia para usted, porque usted vio el video explicativo en su espacio de tiempo libre, luego hace los ejercicios, ve que están bien, si tiene alguna duda, la lleva a la videoconferencia, el profesor le explica, entonces usted ya tiene doble aprendizaje, el que obtuvo cuando hizo sus ejercicios por su cuenta y el que está obteniendo a la hora de hacer las consultas en la videoconferencia o a través del grupo de WhatsApp. Entonces es ventaja para usted. Ahora bien, la calificación final en plataforma mínima es el 80%, eso lo habíamos dicho y ese es el principal criterio para que usted apruebe el módulo. Aquí no es automático que usted ya cursó el módulo 1, entonces va a pasar al 2, pero no terminó la plataforma, porque fíjese que tuve no sé qué, pero mejor en el otro módulo yo la voy a trabajar. Aquí no funciona de esa manera. Usted lo que va aprendiendo lo va practicando en la plataforma, va acumulando su calificación y una vez usted llega al 80% o más, porque yo estoy segura que ustedes vienen por el 100% o por el 80%, entonces ya podemos decir que usted ya aprobó su módulo y está apto pues para que usted pueda inscribirse en el siguiente. Ahora, la fecha límite para que usted concluya con su plataforma es antes de la última videoconferencia del módulo. ¿Por qué razón? Porque usted terminó antes y todavía tiene el espacio para en la última videoconferencia hacer las últimas preguntas, hacer las últimas aclaraciones, ¿verdad? Entonces de esa manera es como funciona. Estamos de esta manera. Ahora bien, quiero que vayamos, vamos a ir un momentito, ¿verdad? A ver acá, vamos a, mi compañera Flores está contestando el chat. Vamos aquí a contestar dos preguntitas y luego nos movemos a la plataforma. Vamos a ver, Jonathan, Jonathan Quintero, ¿qué nos comenta? Buenas noches, no, 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 ahorita solo, todo está claro, ahorita está el momento, muchas gracias. Cómo no, a la orden. Jorge, entonces, ¿qué nos comenta? Al final creo que no, porque como se diría, muy bien. Jonathan Serpas, ¿tiene alguna consulta? Buenas noches. Buenas noches. Este, solamente quería hacer una consulta. Bueno, yo trabajo en la empresa de Tesal. ¿Tenía? La, la cuestión es que todo está claro, sin embargo, no sé si en el momento que iniciemos las clases, el profesor que nos va a estar dando las clases en algún momento van a estar como pregrabadas. No sé, no es el hecho, no es el hecho que yo las voy a estar recién pregrabadas, sino que, le comento, mi trabajo es operativo y en algunos casos van a haber momentos que quizás voy a venir noche. No es siempre, ¿verdad? Porque a mí me gusta estar siempre en las clases y ser puntual, ¿me entiende? Entonces voy a, yo, si no, no voy a aprender, pues, ¿verdad? Así que, solamente eso y porque sí me gusta ponerme al día con mis, con, con los trabajos o las tareas que van a dejar por los cuises que se puedan hacer, no sé, algo, ¿no? Sí, cómo no, con mucho gusto le comento. Bueno, las clases, cuando las videoconferencias, a medida que están desarrollándose, así como esta noche, pues se están grabando y luego estas, al día siguiente, se colocan en la, en la lista de reproducción de su grupo para que usted pueda verlas en el momento que usted desee, ahí van a estar para usted, claro que sí. Ok, gracias. No a la orden. Jonathan Serpas, teníamos ahí pendiente una consulta. Sí, buenas noches. Mi consulta es, este ya sería mi segundo módulo, ¿el horario que tenga o será el mismo que tuve en el módulo pasado? Gracias. Fíjese que ahí depende del horario que usted solicitó a la hora de inscribirse. Si usted solicitó el mismo horario, sí tendría el mismo, el mismo horario, porque como recuerde que la, la documentación es como módulo a módulo, ¿verdad? Ok. Sin embargo, mañana, mañana que usted reciba el WhatsApp y el correo, ahí le vamos a, a, a confirmar el horario en el que está, en el que está inscrito. Ok, muchas gracias. Bueno, bueno, muy bien. Vamos a continuar entonces, vamos a ir rápidamente a la plataforma de aprendizaje, estamos acá, vamos a ver acá. Y estamos, este es un ejemplo de una plataforma, si la podemos ver, si la podemos visualizar. Sí, sí, podemos. Sí, se visualiza. Muchas gracias. Ok. Estamos entonces, estamos acá en la plataforma y tenemos, lo primero que usted hace al verificar, para verificar es que sea el módulo en el que usted está inscrito, ¿verdad? inglés principiante módulo 2, para el caso, y en este programa nosotros contamos con 5 secciones. Ahora bien, en cada sección, vamos a ver, vamos a ir viendo, usted ingresa y va a encontrar una serie de componentes para cada una de las secciones. Y estamos acá, mire, si usted ve, al inicio usted tiene los objetivos de la lección, y luego tenemos acá el primer video explicativo. Usted puede entonces, vamos a ver acá, el primer video explicativo, usted lo deja correr, lo escucha, lo está viendo, y aquí tiene la traducción simultánea, ¿verdad? Para que usted pueda ir, pues, practicando más vocabulario, estructuras. Veamos. The top eight ways to get to work. Listen and practice. One, drive. Two, walk. Three, take the bus. Y así va continuando, ¿verdad? Está su video explicativo, aquí hay ejemplos, aquí hay vocabulario, se le va poniendo en negrita, digamos, al mismo tiempo de lo que se está diciendo la traducción, y luego que usted ha podido ver la lección acá, usted baja y encuentra acá su foro de discusión. Usted aquí lo único que tiene que hacer es dar, añadir una publicación, usted coloca su aporte, ¿verdad? De lo respecto al video que usted ha visto, el tema que usted ha visto, y luego usted le da enviar y ya su aporte va a aparecer acá, ¿verdad? En el foro de discusión. Esto es parte de la práctica que usted tiene. Luego tenemos los siguientes objetivos, tenemos otra vez el video del siguiente tema, tenemos de igual manera el foro de discusión, ¿verdad? Y llegamos al primer grupo de ejercicios. Todos estos ejercicios llevan ponderación. Cuando una vez usted los hace, usted va completando pues su calificación. Entonces, si usted los completa y luego le da enviar, le aparece aquí el chequecito verde. Ahora bien, si usted, por ejemplo, selecciona algo diferente, le da enviar y no está correcto, le aparecerá el chequecito rojo. Pero usted puede corregir este ejercicio y usted puede repetir las veces que sea necesario cada uno de estos ejercicios hasta que usted comprenda y usted vea que esa era la respuesta correcta. Ahora bien, no se le quitan puntos porque usted se equivocó. Porque la idea de esta plataforma no es castigarlo porque se equivoca. La idea es que usted mientras más practica, mejor aprende, ¿verdad? Entonces, de esa manera usted puede ir practicando, reforzando, practicando nuevamente. Estamos de esa manera. Luego avanzamos, objetivo, video, más ejercicios. Y esto le va acumulando su calificación. Ahora, quiero mostrarles qué es lo que sucede acá. Al final, tenemos acá esta serie de videos, preguntas, ¿verdad? Para ejercicios, lo mismo sucede acá, en la sección 2. Pero en la sección 3, usted va a encontrar dos grupos. El primero es la misma secuencia. Objetivos, videos, ejercicios. Pero aquí ya encuentra su primer examen, que es el examen de medio curso. Ahora bien, como usted tiene cuatro semanas para su módulo, quiere decir que si este es el examen de medio curso, estamos hablando que ya terminaron dos semanas de su módulo y aquí usted va a hacer su examen de medio curso. Quiere decir que el avance en plataforma, por lo menos, debe de ser secciones 1, 2 y 3 en las primeras dos semanas para que usted al terminar la segunda semana, esté ya haciendo su examen de medio curso. Esto es el avance mínimo, porque recuerden que usted puede avanzar todo lo que usted desea. Si usted quiere avanzar en estas tres primeras secciones y el examen en la primera semana, adelante. Nadie me le va a decir nada, ¿verdad? Al contrario, lo vamos a felicitar y le vamos a decir a los compañeros que imiten su ejemplo, ¿verdad? Y que sigamos avanzando. Luego, vamos a la semana 3. Y en la semana 3 tenemos la sección 4, que estamos hablando aquí de los videos, de los ejercicios y todo. Y luego llegamos a la semana 4 en la sección 5. Y aquí es donde vamos a encontrar la misma secuencia de videos explicativos, foros de discusión, ejercicios, y encontramos el examen final, ¿verdad? Entonces, de esta manera es como está estructurado y distribuidos todos los contenidos de su módulo. Ahora bien, usted tiene aquí también, a medida va avanzando, usted tiene aquí la pestaña progreso. En esta pestaña, usted puede ver en tiempo real el avance de cómo va su calificación. Antes de mostrársela aquí en la plataforma, se la quiero mostrar aquí como se la tengo en la presentación para que la vayamos viendo de manera gradual. Entonces, estamos así, miren. Así va a mostrarse en la pestaña progreso, su progreso. Esto es cuando usted terminó a la segunda semana, la sección 1, la sección 2, la sección 3. Y aquí va viendo usted cómo se va alimentando el promedio de las cinco secciones. Las secciones le van a aparecer en un color rojo. Y si usted se fija, acá tiene el límite que le marca el 80%, que es la nota mínima aceptada para que usted pueda aprobar el módulo. Ahora, usted avanza y usted ya tiene aquí su examen de medio curso. Este le va a aparecer en esta barrita color ocre. Y aquí usted va viendo en la calificación final cómo le va alimentando las sesiones con su examen de medio curso. Ahora, si usted sigue avanzando en la plataforma, mire, usted ya terminó las cinco secciones. Tiene aquí el promedio de las cinco secciones. A continuación va a encontrar su barrita del examen de medio curso. Luego encuentra la barrita de su examen final en color gris. Y acá usted va a ver su 30% de las secciones, su 30% del examen de medio curso y su 40% del examen final, totalizando el 100%. ¿Verdad? Entonces, estamos de esa manera. Ahora bien, esto es para que usted pueda ir viendo en tiempo real cómo va avanzando en la plataforma. ¿Verdad? De esta manera usted lo puede ir viendo su calificación y usted pues se va monitoreando de esta manera. Vamos entonces a ver cómo tendríamos que volvemos al punto de poder activar su cuenta, ¿verdad? Cuando usted ya reciba pues la notificación, va a poder activar su cuenta para que luego pueda usted ingresar a la plataforma. Ahora, vamos a ver un pequeño video, que es un video corto que también le llega a través del correo y del WhatsApp, ¿verdad? Que aquí es donde están las indicaciones para que usted pueda activar su usuario en la plataforma de aprendizaje. Les pido su atención. Dura un minuto y unos pocos segundos. ¡Gracias! 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 Listo, su cuenta está activada. Miren, vamos a ver, vamos a hacerlo juntos para que veamos los pasos que vamos a seguir, ¿verdad? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá, veamos, estamos acá. Vamos a cerrar para poder hacerlo juntos desde el inicio, ¿verdad? Entonces, lo único que usted debe hacer, vamos a ver, muy bien. Usted se viene, abre una pestaña y usted lo que va a digitar es online inglescorporativo.net. Online punto inglescorporativo.net. ¿Verdad? Entonces, usted le da Enter y esto lo va a direccionar a esta página. Una vez usted llegue acá, usted le da Ingresar. Y aquí le van a aparecer los dos campos para que usted pueda colocar el correo electrónico con el cual usted se ha inscrito y a continuación la contraseña genérica que es 1, 2, 3, 4, 5 en números. Cuando usted le da Iniciar sesión en este punto, si usted no ha activado la cuenta aún, ¿verdad? Ahora, si es primera vez que lo hace, usted le da Iniciar sesión, esta parte de acá se le va a poner en un color como rosadito y entonces le va a decir que todavía no puede entrar y le va a pedir que usted se vaya a su correo. Ahora, importante, para nuestra plataforma, la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5. Nosotros no tenemos manera de saber cuál es la contraseña personal y privada que ustedes tienen en sus correos, ¿verdad? Entonces, aquí no se me vayan a confundir y no vayan a escribir la contraseña que ustedes tengan, que esa es de ustedes. Nadie más la conoce. Entonces, cuando esta notificación les aparezca, usted abre otra pestaña, abre su correo, ahora sí, con su contraseña y dentro de su correo electrónico, usted va a encontrar un correo que se llama Acción Requerida. Una vez usted lo encuentra, lo abre, baja, 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 baja y encuentra un botoncito azul que le dice Activar cuenta. Usted le da clic para Activar cuenta y ahora sí, se viene y hace los mismos pasos nuevamente. Digita online.inglescorporativo.net. Aparece la página principal, le da Ingresar, digita su correo, el mismo con el que está inscrito, coloca nuevamente la contraseña 1, 2, 3, 4, 5 y ahora sí, al darle Iniciar sesión, ahora sí lo va a dejar pasar y ya usted activó su cuenta. Eso es todo. Ahora, en este espacio le van a ir apareciendo los módulos que usted ha cursado con nosotros, ¿verdad? Y van a ir quedando abajo. El que le queda arriba es el módulo en el cual pues usted está inscrito, ¿verdad? Entonces, para el caso del que estábamos viendo era este, ¿verdad? Entonces, ya usted le da clic para poder ingresar y ya está en la plataforma, en su plataforma, ¿verdad? Donde usted es como su cuaderno virtual, donde usted va a hacer los ejercicios, sus prácticas, sus exámenes. Ese es su espacio, ¿verdad? Aunque sus otros compañeros tengan la misma contraseña, pero como tienen un correo diferente, entonces no hay manera que ellos entren al espacio suyo. Este es suyo únicamente. Esta comunicación ustedes la van a estar recibiendo el día de mañana y los accesos lo van a estar recibiendo entre mañana a más tardar el lunes temprano para que usted ya pueda ingresar y ya pueda explorar su plataforma, empezar a ver los primeros videos, hacer los primeros ejercicios. De manera que el lunes cuando llegue a su videoconferencia, pues usted ya llegue listo y preparado para poder empezar a hacer las preguntas, las prácticas, escuchar todas las explicaciones, interactuar con sus compañeros, ¿verdad? Y ya iniciar pues con todo lo que es su proceso, ¿verdad? Entonces de esta manera es como pues estamos, estamos brindándoles los detalles, ¿verdad? que del curso que van a iniciar el próximo lunes. Quisiera saber si aún tienen alguna consulta, con mucho gusto la podemos atender en este momento. Vamos a ver, Eric Ramírez me comenta, por favor. Hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Yo por ahí, por el chat también lo comentaba, cuando usted explicó la parte de las evaluaciones, Entonces, normalmente cuando usted las va llenando y completa el 100%, le da una opción a un lado donde le permite ir a ver las respuestas correctas. No sé si me explico. Sí, lo comprendo. Lo que sucede es que cuando usted no ha completado al 100%, es decir, de 10, usted se equivocó en una, por ponerle un ejemplo, ya no muestra el botón cuando debería de, pues porque uno es equivocado y puede ser que por más que uno lo ordene, no le da la respuesta y uno quiere saber cuál es la respuesta correcta. De hecho, esto yo también en el módulo se lo hice saber al teacher y le mandé incluso capturas de pantalla. No sé si le habrá pasado, pero sí sería, sería bueno de que, de que vieran esa parte. Uno. Dos, lo que usted explicaba de los avances, yo tuve un pequeño inconveniente en el que me comenzaron a mandar correos como si no iba avanzando, pero en realidad yo iba al día. Incluso al final, bueno, a mediados casi del curso, incluso hablaron a Recursos Humanos que qué había pasado conmigo, que no me conectaba o que aparentemente no me conectaba, no sé qué pasó. Y casi me quedaba fuera de la, de la inscripción para ese módulo y le mandé capturas de pantalla y todo de cómo iba en, en mi avance. Entonces nada más esas dos cosas. Sí, mire, muchas gracias. Sus comentarios son muy importantes y fíjese que eso me permite hacer una aclaración a todos y eso es algo muy importante. Es el hecho de que nosotros como inglés corporativo nos preocupamos por nuestros participantes cada día. No es solamente el hecho de lograr una inscripción y luego que los participantes vean cómo, cómo resuelven, sino que estamos atentos cada día y si un, y estamos monitoreando los avances. Si un participante se nos está quedando, verdad, con alguna, con algunas tareas o algo, pues estamos nosotros atentos de llamar, dar seguimiento por si es necesario algún apoyo técnico o por si es necesario algún apoyo académico para poderles apoyar y que no pongan el riesgo el reprobar el, el módulo. Ahora, está también la parte por el lado de ustedes que nos colaboren en el sentido de que a veces sucede, no, no estoy diciendo que necesariamente ese sea el caso suyo. Desconozco realmente qué fue lo que pasó en el caso suyo, pero a veces sucede, y por eso les he estado insistiendo en la reunión, que cuando ustedes se registren, se registren con el correo con el que se inscribieron o en la plataforma igual con el correo que se inscribieron. A veces sucede esto. Un participante X se inscribe en el módulo 1 con el correo, con un correo, y en el módulo 2 se inscribe con otro correo, pero entonces en el módulo 2 entra a la plataforma con el primer correo. Entonces no se le está registrando el avance, verdad, entonces a nosotros no nos aparece el avance que ustedes van teniendo, y por eso es bien importante pues que los datos que se dan a la hora de inscribirse sean los que se utilizan en cada módulo. Esto es como manera de ampliar un poco la explicación para evitar algún tipo de inconvenientes, porque lo que usted manifiesta, comprendo que es una situación incómoda, y lo mismo para los participantes que se nos están quedando un poquito atrás con las plataformas, comprendo que sea incómodo que nosotros les estemos llamar y llamar y llamar o enviar mensajes para que se pongan al día. Créanme que la intención no es molestarlos, sino es apoyarlos y ver de qué manera les podemos pues apoyar a tiempo, antes de que termine el módulo para que no vayamos a tener el inconveniente, verdad. Entonces quizás ahí y pues siempre la comunicación, nosotros siempre estamos ahí atentos de que si nos escriben, ya sea como usted lo dice, a través del facilitador, verdad, o si nos escribe de manera directa, con mucho gusto estamos pues para apoyarles, verdad, entonces de esa manera. Muchas gracias por su aporte. Vamos a ver, Carlos Guevara que nos comenta. Carlos Guevara. ¿Me escucha? Sí, sí lo escuchamos. ¿Qué nos dice? Mire, por acá solo tengo varias inquietudes, por ejemplo, la plataforma, como lo acaba de mencionar el compañero, no se sabe si siempre va a estar en constante mejoramiento, porque a veces existen quizás situaciones que lo confunden y tiende quizás uno no avanzar muchas veces, no porque no sepa una respuesta, sino que regularmente a veces son detalles o cosas o cuestiones del teclado, configuraciones y demás. No sé si cabería la posibilidad que se estuvieran haciendo mejoras a lo largo del curso, verdad. Partiendo de que también es una plataforma de aprendizaje y tanto como nosotros aprendemos, verdad, también suponemos de que la plataforma debe ir en constante actualización, por poner un ejemplo, por mejorar la dinámica del curso. Y la otra cuestión es que, bueno, no se me confirmó en su momento si ya podía estar inscrito solo el día de ahora. Me mandaron el correo, verdad, y no se me dio la oportunidad de elegir otro horario al cual quisiera inscribirme. Por ejemplo, yo estuve en el participante 1 de 9 a 10 y tenía la intención de cambiarlo de 8 a 9. O sea, nada más una hora de diferencia, pero lo coloqué en el chat y me están diciendo de que ya no se puede. Y me gustaría saber, verdad, si siempre va a ser la misma dinámica de mantener el horario que se eligió en el primer curso, porque de ser así quizás a veces, como usted sabe, verdad, la dinámica de los trabajos cambia y probablemente nosotros también nos veamos en la necesidad de cambiarlo, verdad. Así como lo decía el compañero, que hay situaciones laborales que lo obligan a conectarse más tarde, verdad, o más temprano, pero eso uno lo puede manejar planificándolo y viéndolo así, veo de que tengo la necesidad de cambiarlo de 8 a 9. Y la última es con el diploma que está generando INSAFOR. Por ejemplo, estaba revisando cuando finalicé el curso de participante 1, de que no le han anexado un sello digital de INSAFOR. Y la otra es que el diploma que está generando el sistema es de participante, cuando ya la persona, considero que el 80% en adelante ya es como ha finalizado el curso, o ha completado el curso, tal nivel, verdad. No sé si eso es posible que se pueda hacer para este siguiente curso. Sí, muchas gracias por sus consultas. Con gusto le comento. Precisamente por las situaciones que usted menciona y que el compañero anterior había mencionado, que a veces ustedes necesitan hacer cambio de horario de un módulo al otro, verdad, por las diferentes razones que el trabajo, que en algún momento le es más conveniente un horario, en otro momento es más conveniente el otro. Precisamente por eso nosotros tenemos tres horarios a disposición de ustedes. Ahora bien, nosotros respetamos el horario que usted coloca en la solicitud, en la fecha, en la ficha de inscripción. El horario que usted coloca ahí, y eso es en cada módulo, ese es el horario en el que se le inscribe en el módulo siguiente. No es automático que porque el primero estuvo en este horario, ahí se mantiene, pero tiene que ir el horario especificado. De hecho, el encabezado de la ficha es la primera pieza de información que se solicita, verdad, el módulo al cual se inscribe, y el horario al cual está solicitando inscripción. A veces sucede, a veces, pero no es el caso que usted me está comentando, sin embargo, lo ampliamos. A veces sucede que el cupo no se llena, no se puede abrir en X horario tal nivel, porque no se logró la cantidad de participantes para abrir el grupo. En ese caso, nosotros llamamos por teléfono a cada uno, y para explicarle, fíjese que no se ha logrado el cupo, solamente el cupo en tal horario, usted acepta o prefiere esperar. No se le cambia así como automáticamente, y sorpresa, hoy está en tal horario. Entonces, se les pregunta, y si ustedes confirman, pues se hace el cambio. Ahora bien, sí le reitero que no es automático, ahí tiene que ir bien especificado, porque comprendemos que hay momentos en los cuales la conveniencia de horario varía, ¿verdad? Eso sería. Ahora, el que no haya tenido usted una notificación anterior, yo ya tomé los datos de su nombre, pero con la intención de poder verificar mañana temprano cómo está su situación, y con mucho gusto le vamos a contactar, ¿verdad? Para poder verificar estos puntos que usted ha mencionado, ¿verdad? Al respecto, ¿verdad? Entonces, estamos así. Ahora, respecto a la plataforma, el diploma, pues, para las personas que están inscritas, a través del INSA, el diploma ese es el que el INSA ha diseñado, ¿verdad? Ese es el que ellos, como financiantes, digamos, del programa, ¿verdad? Ellos otorgan. Ahora bien, la persona que no llega al 80 no obtiene diploma, ¿verdad? Solamente lo obtiene la persona que sí lo, pues, ha logrado esa calificación, ¿verdad? Sin embargo, sí, ellos también están haciendo como ciertas actualizaciones cada cierto tiempo, y pues vamos a estar atentos, ¿verdad? Si eso, si eso se logra dar, ¿verdad? En algún momento, ¿verdad? Entonces, don Carlos, mañana temprano le vamos a contactar para que veamos de manera particular el tema que usted mencionaba, ¿verdad? De la notificación previa y el tema del horario, ¿verdad? Estaríamos de esa manera. Yolanda Cativo nos comenta. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Yo quería consultarle, pero es acerca de uno de mis colegas. Él tuvo problemas con su correo. Ha estado inscrito con nosotros en todos los módulos hasta ahora. Es preintermedio 3. Entonces, aparentemente tuvo un problema y no recibió el correo de retroalimentación. Entonces, entiende que quizás no está inscrito. ¿Cómo podríamos hacer para verificar con ustedes? ¿Cómo se llama él? El señor se llama Dagoberto Rodríguez Montoya. Entonces, tuvo un problema y lo rebotaron y hasta ahora se dio cuenta que no le llegó a la retroalimentación de ustedes. Cómo no. Aquí ya tomé nota del nombre de su compañero y le agradezco mucho por estar atenta al respecto. Y mañana temprano vamos a verificar, ¿verdad? Gracias, señora. Ahora podemos atenderles, cómo no, a la orden. Vamos a ver Orlando Echeverría que nos comenta. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches. Sí, fíjese que tengo tal vez dos preguntas y una acotación. La primera, y quisiera si me disculpes porque me añadí con unos minutos de tardanza porque estaba en curso. Probablemente habrá comentado esto, sin embargo, quiero preguntarle. La persona que vamos a entender que es el facilitador nuestro, entendería que es la persona que ya se comunicó probablemente vía WhatsApp y ya nos dio los datos preliminares. O en algún momento vamos a ser conocedores de ese facilitador. En el sentido de que, dadas las dudas que ponen los otros compañeros, las otras personas, de pronto pueden haber necesidades de un apoyo logístico, de tema del uso de la plataforma, para saber canalizar las preguntas. Eso sería un punto. El otro, con el tema de los recordatorios, me parece en lo personal excelente, pues de pronto a veces no es también irresponsabilidad, sino que la agenda del día a día puede habernos hecho que nos olvidáramos y el recordatorio es un aporte de parte de ustedes. Finalmente, en el tema del foro de discusión, saber si es de carácter obligatorio crear una discusión o queda como parte del proceso pedagógico a criterio del estudiante poderlo llenar. Eso sería. Muchas gracias. Vamos entonces con la primera consulta. Nosotros, cuando le enviemos el correo y el WhatsApp con toda la información que usted necesita del módulo, ahí va a encontrar en ambos, por ambos medios, va a encontrar el enlace para que usted se incorpore al grupo de WhatsApp. Ahora, el mismo día temprano o tal vez el día domingo, su facilitador se va a presentar en el grupo y va a decir, good morning everybody, yo soy su facilitador, mi nombre es, y con mucho gusto voy a estarles acompañando en este módulo con la intención de que usted identifique quién es su facilitador antes de ingresar a la primera videoconferencia. No les pedimos a los facilitadores que lo hagan, por ejemplo, ahora o mañana, porque esperamos a que lo hagan casi el propio día, pensando en dar tiempo a que la gran mayoría de ustedes se hayan incorporado al grupo. De esa manera, la gran mayoría de ustedes van a poder identificar con mayor facilidad quién es su facilitador, ¿verdad? Entonces, él o ella se va a presentar en el grupo de WhatsApp el día lunes en la mañana más tardar para que usted pueda identificarle y luego, pues, obviamente le va a estar esperando, pues, en la videoconferencia, ¿verdad? De esa manera, porque así usted ya se puede dirigir, ¿verdad? A esta persona y mire, tengo esa consulta, mire tal tema, ¿verdad? Y de esa manera empieza la interacción. El segundo punto, me alegra mucho, pues, que usted se sienta satisfecho con el tema de cómo estamos nosotros enviando recordatorios y toda la información que enviamos. Y sí comprendemos que eso sucede, ¿verdad? De repente es como entre tanta actividad, tanta preocupación, tanto pensamiento del día a día, pues, hay cosas que se nos pueden escapar involuntariamente. Y esa es la razón por la cual, pues, nosotros tratamos de estar presentes, ¿verdad? En ese sentido, de manera, pues, que ustedes tengan la información que deben de tener en el momento que sea necesaria. Y le voy a pedir de favor que me recuerde la tercera pregunta que se me acaba de escapar, pero no quiero dejarla sin responder. Gracias, con gusto. Solamente si el foro de discusión era de carácter obligatorio el generar alguna consulta o aporte. Sí, muchas gracias. Las secciones, los ejercicios y los exámenes son los que tienen ponderación en la plataforma. El foro de discusión es una actividad que no lleva ponderación, no lleva calificación, pero sí lleva el aprendizaje, ¿verdad? De la interacción y el hecho de participar, ¿verdad? En ese sentido. Pero sí no lleva ponderación, ¿verdad? Eso es así. Los ejercicios y los exámenes, sí. De acuerdo, muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches. Vamos a ver, Jonathan Quinteros, decíamos que estábamos bien ahí, ¿verdad? ¿O tenía alguna consulta adicional? Este, fíjense que ellos tenían, este, al igual lo que dijo el compañero ahí, este, cómo saber si, para que nuestro facilitador nos, nos pueda ayudar con cualquier duda que nosotros tengamos, ¿verdad? Pero como usted ya me, ya acaba de explicar que sería hasta el día lunes que estaría contactando con nosotros, ¿verdad? Sí, 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 sí. Ajá, sí. Este, entonces yo, disculpe mi, mi, mi indolencia, que es mi primera vez que estoy en este curso, yo, este, para ver cómo, cómo hacer si no podemos entrar a la plataforma. Ah, mire, qué importante, sí. Ajá, para saber quién nos puede ayudar, este, pues si nosotros no podemos entrar, o sea, si nosotros no podemos entrar, ¿a quién le podemos pedir nosotros ayuda, verdad? Para poder estar con la plataforma, ¿verdad? Qué importante su pregunta, le agradezco mucho, mire, me permite ampliar esa información. Cuando usted se incorpore al grupo de WhatsApp, ya ve, para eso es el grupo de WhatsApp. Si usted no puede entrar a la plataforma, usted escribe ahí, tengo dificultad para entrar a la plataforma. ¿Por qué razón? Tenemos un equipo de técnicos que están en el día y algunos en la noche atentos de poderles apoyar. Para eso estamos, ¿verdad? Para poderles apoyar en su proceso de aprendizaje. Si usted escribe en horas, en el día, por ejemplo, si es un asunto, una duda académica, su facilitador le va a responder. Si es una situación de que, por ejemplo, mire, no he podido activar mi usuario, mire, no he podido entrar a la plataforma, alguien del equipo de soporte técnico le va a responder y le va a contactar para apoyarle hasta que usted logre entrar, ¿verdad? Entonces, pero sí necesitamos que usted nos deje saber, ¿verdad? Entonces, estamos así. Ahora, importante saber, la plataforma tiene un mecanismo de seguridad en el sentido de que si usted digita con error, ya sea el correo o la contraseña tres veces seguidas, se le va a bloquear por razones de seguridad. Y este bloqueo le va a durar a usted 24 horas. Usted va a tener que esperar 24 horas para que se le habilite nuevamente. De manera, pues, que hay que tener ese cuidado, ¿verdad? A la hora de digitar, de que no vaya en doble espacio, un punto que no corresponde, o de repente una mayúscula, o que se nos vaya, ¿verdad? Algún error involuntario para, pues, que no estemos en esa situación. Pero sí hay un equipo de soporte técnico. Usted escribe a su grupo de WhatsApp, mire, no me puedo conectar, tengo problemas, necesito soporte técnico, y con mucho gusto se le va a responder, ¿verdad? Y se le va a apoyar. De esta manera es como funcionamos también nosotros. Ah, bueno, muchísimas gracias. A la orden, a la orden. Igual y bienvenido. Gracias. Jorge Menjíbar, ¿tenía alguna consulta? Es que buenas noches. Buenas noches. Para finalizar, lo que usted estaba mencionando con relación a la plataforma, yo creo que antes de que iniciemos, que es lunes, tal vez con anticipación, sábado o domingo, nos puedan enviar para podernos ya inscribirnos en la plataforma, porque así tenemos esa opción de que cualquier duda, pues, la solucionamos en ese momento, y no estar a última hora en el curso que está uno desesperado, que ya empezaron las clases, que no, me estoy perdiendo. Entonces, no me gustaría eso, porque prefiero estar antes ya con todo listo, solo para recibir la clase. Gracias. Cómo no, a la orden. Y sí, de hecho, se ha estado trabajando todo este día en eso, y por eso les decía, ¿verdad? Más tardar el lunes la van a tener habilitada. Puede ser que desde mañana ya empiecen a recibir, pues, la habilitación a la misma, y sí, sus razones son muy válidas. Créanme que el equipo de soporte técnico está ahí ahorita afanado, viendo de manera que ustedes logren los accesos lo antes posible, ¿verdad? De manera que sí, de esa manera vamos a procurar lograrlo. Perdón, tengo entendido que el 27 inician ya las clases. La videoconferencia, así es. La videoconferencia. Seguía, creo, que martes, ¿verdad? Es lunes. Es lunes. Lunes. Ya imagínese, si usted me está diciendo que el lunes ya estarían listas. Estamos hablando de que el lunes mismo tenemos que estar metidos, queriendo inscribirnos en la plataforma. Yo mencionaba a usted que lo ideal hubiese sido hoy, o sea, mañana, ya meterse, inscribirse en la plataforma, estar ya inscrito, para el lunes no tener ese pretexto de que no pudimos, que tal vez no lo contestó el facilitador o la persona, porque hay que ser realista. Acuérdese de que a veces la internet puede fallar de alguien. Sí, totalmente. Es bien complejo, ¿verdad? Pero ese es mi caso muy personal, lo que yo digo, porque sí me gustaría tener todo listo para el efecto de empezar sin ningún problema. Sí, cómo no. Sí vamos a tomar muy en cuenta su observación hoy, con mucho gusto. Gracias. Buenas noches, una consulta. Díganos. Buenas noches, una consulta. Noches, díganos. Cuando nosotros accedemos a la plataforma, o sea, cuando nos inscribimos, vamos a recibir como correo de notificación que ya está muy inscrito. Sí, va a recibir un correo que se le ha creado su usuario. Ese es lo primero que va a recibir. Y a continuación va a recibir la notificación de nuestra parte, que es el correo y el WhatsApp, ya con todos los detalles. Ahí, en esa comunicación, usted va a poder ver los pasos para poder activar su usuario, que es lo que hicimos juntos, ¿verdad? Ahora en la videoconferencia. Para que ya luego ya esté usted habilitado para poder ingresar y entrar y encontrar ya el contenido de su curso. Así es. Ok, pero en ese momento nosotros vamos a estar inscritos también en el grupo de WhatsApp. Porque, como dice mi compañero, o sea, por lo menos tenemos problemas para entrar a la plataforma, ¿verdad? O sea, puede ser que hay internet y siempre fallan algunas cosas. Entonces, en ese momento que nosotros queremos ingresar a la plataforma, tenemos problemas, antes tenemos que estar habilitados en el grupo de WhatsApp, me imagino. En el correo y WhatsApp que usted va a recibir entre hoy en la noche y mañana temprano, ahí está el enlace de invitación para el grupo de WhatsApp para que usted pueda incorporarse. Solo le da clic a ese enlace y usted ya va a estar incorporado en el grupo y ya puede empezar a escribir ahí. Y ahí vamos a estar atentos de lo que usted está escribiendo. Oye, para poderle apoyar. Claro que sí. Eso puede hacerlo desde que reciba ya el correo y el WhatsApp de notificación que va a ser entre hoy en la noche y mañana temprano. De acuerdo. Muy mal, gracias. A la orden. Bueno, señores, les agradezco muchísimo en nombre de Inglés Corporativo toda la atención y la participación activa, su asistencia puntual a esta videoconferencia informativa y les doy oficialmente la más cordial bienvenida a sus cursos de inglés. Les estaremos esperando a partir del horario, ¿verdad? Que usted ha seleccionado el día lunes 27 y les deseamos todo tipo de éxitos. Estamos atentos a través del grupo de WhatsApp. Si lo quiere hacer en el chat de grupo o de manera directa nos escribe y con mucho gusto estaremos ahí listos para apoyarles, ¿verdad? Muchas gracias a todos. Bienvenidos a Inglés Corporativo y pasen una feliz noche. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.